Danza Kuduro Welcome to the remix T1 El jefe El rey D.O Hay can en la maravilla No, no, no callamos, boy Luchenzo You are listening to the Millionaire's Voice Club Remix La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses a otra Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No descanses a otra Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan a mí Es puro veneno cuando lo mueve y es como un trueno Va ganándome con su bella danza sin jugar Yo le dije así Peligro mucho cuidado Porque salimos de aquí zafao Nadie en la pista se ve cansado Tiene mentiras acelerado Tiene mentiras que está una de las armas de la vi Y la célibrea de la bruja A ver qué es lo que nos dicen hasta que me gustan a nadie Y la raison la mentira Y la razón la vez que se ve---- Y la razón la vuelta Y la razón la piel A ver qué es lo que me gustan a nadie Que esto es lo que es lo que me gustan a nadie Y la razón la luz Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza Kuduro, no te canses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza. Danza Kuduro. Yoy, yoy, quiero darte un beijo, sentirte un desejo, y ven conmigo danzar. Sentir o teu corpo, te avanzar de nuevo, quiero te ver balançar. Acai, el logo to the Milleners Boys Club.